Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Menos 2 Deportivo. Hoy les tenemos una edición especial. Nos encontramos en los segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud, donde Chile es el anfitrión. Y desde aquí, desde la piscina olímpica, comenzamos la entrega de hoy. Menos 2 de Sudamericano. En sexto día de competencia, Agustín Lira por gimnasia y Martín Valdivieso van por el oro. Los Juegos Sudamericanos de la Juventud es un evento deportivo multidisciplinario donde participan jóvenes, entre las edades de 14 y 17 años, de todos los países de América del Sur, incluyendo algunos del Caribe y de Centroamérica. Los primeros Juegos de la Juventud fueron en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2013. Actualmente, el medallero es liderado por Placid, con 127 medallas total y 50 de oro. Colombia, con 97 medallas total y 35 de oro. Y Argentina, en la tercera posición, con 81 en total. Chile, se ubica en estos momentos en la quinta posición, con 14 medallas de oro y 69 en total. En estos momentos, podemos ver cómo van entrando las delegaciones para comenzar a realizarse las competencias de gimnasia. Aquí, los favoritos son la selección de Argentina, pero no dejar de lado a la poderosa selección brasileña, que tiene un gran historial en este deporte, y a los locales, que también han mostrado buenas actuaciones. La selección chilena. ¡Chilega! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba de terminar su competencia en suelo El único chileno que está dentro de los últimos competidores en la competencia en suelo Luego de ver la actuación de Agustín Lira, quien fue finalista en la competencia en suelo Los dejo con Julio Humá, quien se encuentra al otro extremo del Polideportivo, entrevistando a gente Claro que sí, José Tomás, nos encontramos aquí al otro lado del Polideportivo del Estadio Nacional Y estamos aquí con un amigo, ¿cuál es su nombre? Gabriel Arevalo Gabriel, ¿a quién viene a ver usted? A mi hija que vive en Colombia, nosotros somos colombianos ¿Y en qué competencia está? En gimnasia artística y va a participar en este momento por barras paralelas, asimétricas Genial, muy bien ¿Y quiere aprovecharle un saludo a la cámara? Un saludo muy especial, muy bonito el evento, muy bien organizado, los felicito a todos los chilenos Y muchas gracias por su acogida ¿Qué le parece que se sigan haciendo esta clase de deportes para los jóvenes? Claro, porque incentiva la salud y la unión entre todos los países y también entre ellos como deportistas Muy bien, muchas gracias Estamos acá con un amigo de Venezuela, ¿cuál es tu nombre? Rafael Figuera, mucho gusto Rafael, ¿a quién ven a saber en específico? Mira, a todos los atletas, la verdad, soy un amante del deporte y vengo a apoyar a los muchachos, sobre todo a los venezolanos ¿Vives acá en Chile? Sí, desde hace ya dos meses ¿Cómo te pones al saber que acaban de ganar una medalla los venezolanos en suelo? Mira, la verdad me alegra bastante Me alegra mucho porque denota el esfuerzo y la dedicación que ponen ellos a pesar de las adversidades que estemos pasando en nuestro país Se ve que hay mucho talento ¿Y qué te parece que estemos haciendo este tipo de eventos deportivos para las jóvenes? Excelente, de verdad espero que los próximos eventos sean más grandes, ya sea a nivel Panamericano y Juegos Olímpicos de la Juventud Y bueno, quien quita algunos eventos adultos pues también Muchas gracias, te pasaste Finalmente, el gimnasta nacional obtuvo el quinto lugar con un puntaje de 12.200 Mientras que el oro fue para el venezolano Rolando Ramos con 12.767 Muchas gracias Julio, nos encontramos nuevamente en la piscina olímpica Donde podremos ver a nuestro compatriota Martín Valdivieso Quien competirá en la final de relevo de 100 metros y 50 en Mariposa Gracias José Tomás, estamos aquí con la madre de Martín Valdivieso La veo muy nerviosa, con muchas ganas de que ya compita ¿Cuáles son las expectativas sobre su hijo el día de hoy? Mira, hoy día altas expectativas, la verdad No es un prueba fuerte, la verdad que la tuvo la vez pasada ya que sacó medalla Alta expectativa porque ya tiene las marcas Que le vaya bien, nada más Está dentro de los cuatro, los cinco primeros Que se mantenga, que mantenga la marca Está toda su familia, estoy viendo acá Y vienen todos a apoyarlo, a entregarle su cariño ¿Se la juega usted con un podio hoy día? Como mamá sí, obvio Pero más adentro pienso que es complicado Están los brasileros muy fuertes Aún así tenemos la expectativa de que logre ganar una medalla Muchas gracias Y volvemos contigo José Tomás Gracias Julio Pero ahora viene la carrera de Martín Valdivieso En los 50 metros Mariposa Ahora ya están listos Para comenzar la carrera Martín Valdivieso de Morado Carril número dos El segundo de arriba, el silencio absoluto 50 metros Mariposa Martín Valdivieso se prepara Todos listos y comienza La carrera 50 metros Mariposa Martín Valdivieso, carril número dos Comienza a encarar rápidamente Ahí va el chileno picando La pelea está muy cerrada Martín Valdivieso se está quedando en los últimos lugares Arranca por el carril número cinco el brasileño Viene Martín, ahí va Martín ¿Qué está Martín? Vamos Chile, vamos Chile 50 metros Último 10 metros Va a terminar la carrera pronto La familia está expectante Y llega primero en el carril número cinco En el carril número cinco El ganador de brasileño Sí señores y señores Martín Valdivieso en el carril número dos Llegó quinto Cierra así Su participación en la final de 50 metros Mariposa El oro finalmente fue para Brasil Que impuso un nuevo récord sudamericano De 25 segundos y 21 centésimas A pesar de que ni Agustín Lira ni Martín Valdivieso Obtuvieron medalla Nos vamos orgullosos de su desempeño Desde aquí, del Estadio Nacional En los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017 Se despide Julio Madas en las imágenes José Tomás Alvarado Esto fue Menos 2 Deportivo de Domadores